Hey, bienvenidos. Arrancamos el episodio 65 de SaaS Product Chat. Y para este episodio, aprovechando que Clau está por San Francisco en este evento de la red Blockchain Blockstack, que es un paquete de herramientas que facilita el trabajo de desarrollo y evoluciona lo que es el proceso de minado. Esta empresa capturó 23 millones de dólares con el lanzamiento de su token el verano pasado. Y bueno, pues hoy, estando Clau allí en San Francisco, estamos deseando que nos cuentes un poco cómo se vive desde dentro el ecosistema de los que desarrollan aplicaciones con Blockstack y además con gente como Naval Ravica o Andreas Antonopoulos allí en Blockstack. Sí, buenas Dani. Pues muy bien. Muy buenas. La verdad que no traía expectativas muy altas, ¿no? Porque sí, ahorita con todas estas, con todo el hype de Blockchain, ¿no? Pues no sabes qué esperar, ¿no? Pero me sorprendió. Realmente la conversación de Munif, que es el CEO, fue muy buena, ¿no? O sea, hablando un poquito de lo que sería, ya se está hablando de la web 3.0, ¿no? Y cómo la diferencia entre la web 2.0 y esta es que ya la información debe ser del usuario, ¿no? O sea, ya se están ahorita haciendo lo que son el, lo que es Data Dignity, que se le llama, ¿no? Donde permites tú que el usuario y la empresa sea el custodio de la información que se está generando a través de las aplicaciones, ¿no? Y de las interacciones también, ¿no? El tema de Can't Be Evil, ¿no? O sea, ya no es el Don't Be Evil, es Can't, ¿no? O sea, de que no puede ser malo, ¿no? Y cómo las aplicaciones tienen que aplicar esta filosofía en el desarrollo de productos de software, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues bueno, como ahora también los usuarios tienen que ser un poco más conscientes de, pues al subir toda tu información y tus fotos a Facebook, pues obviamente quién es dueño de todas esas informaciones es Facebook, ¿no? O sea, aunque te permitan tú poder bajar toda tu información, realmente quien sigue siendo dueño del medio y de los datos que transcurren a través de ese medio, o que atraviesan ese medio, sigue siendo Facebook, sigue siendo Twitter, ¿no? Aunque el timeline sea público, al final toda esa información que atraviesa estas plataformas y que las distribuyen, siguen siendo de las empresas, ¿no? Entonces, ese es un cambio de paradigma donde también uno como desarrollador y diseñador de experiencias alrededor de productos de software, tienes que empezar a cambiar un poco la manera en que encapsulas las soluciones, ¿no? Y que provees soluciones también. Entonces, todo muy bueno. Naval entrevistó a Neil Stevenson. No sé si yo jamás había escuchado a ese autor. Nos regalaron un libro que se llama The Fall. Ya lo empecé a leer. Es un libro muy futurista. Hay otro que se llama Snow Crash también. No sé si tú has leído a Neil Stevenson, Dani. No. Pues recomiendo que le den una vuelta a sus libros. Es muy famoso el señor, ¿no? Snow Crash es como su más destacada obra literaria y ahora la nueva The Fall. Este, y tiene, y es futurista, ¿no? O sea, el señor habla de, habló de la creación de estos Facebooks, Twitters, Amazons, Alibabas, hace como 6, 7 años atrás, ¿no? O sea, ya había hecho la predicción, ¿no? Y bueno, el Blockstack tiene algo muy interesante que es, justamente como habían mencionado, vendió 23 millones en su, si le quieren llamar ICO, o venta de token, pero la diferencia es que lo hicieron de una manera transparente hacia el gobierno, hacia la SEC. Entonces, ellos hicieron como una oferta pública de esos tokens, donde cualquier persona de Estados Unidos puede comprar estos tokens, ¿no? Entonces, están regulados por la SEC. Entonces, lo cual es un paso muy interesante porque le empieza a dar transparencia a una empresa de blockchain que, hoy por hoy, todas las noticias alrededor de Ethereum, todas las noticias alrededor de EOS, o todas las noticias alrededor de, por ejemplo, Telegram, ¿no? Que SEC tuvo que intervenir ahí e impidió que vendieran, hicieran la segunda venta de tokens, ¿no? Porque ya la primera ya la hicieron. O sea, ya vendieron 1.3 billones de tokens de, ¿cómo se dice? De Telegram, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema de la regularización va a ser tema muy importante, ¿no? Sí, la gente de Blockstack, en concreto, lleva haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo, ¿no? Sobre todo en el mundo de los cryptoassets. Siempre, como dices, habrá tecnología experimental, habrá bugs de experiencia de usuario en estas plataformas, que a veces no son muy finas, pero creo que ya en este año, en 2019, es el año donde el ecosistema de cripto, de blockchain, está teniendo un nivel de conversación sobre lo que se puede construir institucionalmente usando blockchain. Y esta discusión se está poniendo muy rica, ¿no? Siempre me gusta mencionar el caso de Democracy Earth, de Santi Siri. ¿Por qué me gusta mencionarlo? Porque estamos hablando de modelos descentralizados. Ellos hacen como su producto Sovereign, no sé si es el producto o es un software que tienen ellos dentro de Democracy, pero que es básicamente server-based y permite navegar las DAOs, ¿no? Y permite leer Humanity DAO o contratos basados en Moloch DAO. Quizás no lo conoces, entonces te pongo en contexto. Democracy Earth es un proyecto, es una fundación que se viene desde 2015 y crean software y herramientas de código abierto basado en blockchain y ellos defienden mucho los valores democráticos defendiendo la descentralización, ¿no? También defienden mucho la transparencia, la incorruptibilidad de los gobiernos y agarra mucho de lo que tenía el partido de la red que fundó Santi Siri. Recibieron una inversión inicial de YC de 100.000 euros y comento esto porque la conclusión que yo saco de todo este mundo cripto, de todo este mundo de plataformas que se están volviendo descentralizadas es que con el proyecto de Santi Siri, por ejemplo, un sistema político de poder que construimos sobre vías digitales tiene que ser transparente y ya esto es a lo que los ciudadanos estamos ya reclamando mucho, ¿no? Entonces lo que posibilita precisamente la transparencia es esta criptografía distribuida, ¿no? De la que habla mucho Santi. Y en el caso de la política, por ejemplo, si hay algo que garantiza esta descentralización es precisamente ese proceso de controlar una elección. Definitivamente no es algo que se tenga que basar en autoridades, ¿no? Por eso es interesante lo que decías de centrarlo en el usuario, de darle más empoderamiento al usuario y menos, digamos, a lo que es las estructuras de poder porque si le damos esa autonomía para implementar su propio sistema, en el caso de una elección, por ejemplo, su propio sistema de votación independiente del resto, esto previene, por ejemplo, diversos ataques, ¿no? Ataques informáticos, ataques de seguridad en estas elecciones, ¿no? Entonces, un blockchain, al final, como yo lo entiendo, es esto, ¿no? Un registro incorruptible que puede demostrar de manera fehaciente, de manera creíble, confiable, quién dijo qué en determinado momento en el tiempo. Entonces, sobre esto se puede construir... Y a pesar de que los actores no confían en uno ni en el otro, ¿no? Exacto. O sea, confían en el medio, ¿no? Sí. O sea, y es por eso que el tema de fake news es tan potente, ¿no? Porque la gente confía en el medio, confía en Twitter, confía en Facebook, ¿no? Pero vemos que son sistemas que se pueden fácilmente corromper, ¿no? Sí. Y otro ejemplo, por ejemplo, son las... Hablé de las DAO antes, organizaciones descentralizadas, ¿no? El caso de MakerDAO, que es un proyectazo que ha creado una plataforma... En España está Aragon, ¿no? El proyecto de Aragon. En España está Aragon, que tiene muchas ideas interesantes alrededor de cómo interfasear, digamos, cómo crear mejores interfaces con el blockchain para interactuar con organizaciones, ¿no? Entonces, MakerDAO creó una plataforma de crédito descentralizada con un sistema de governance sobre los fees de interés. Y me parece que estamos viendo ya esta discusión en el mundo de Ethereum. Ya no estamos viendo una discusión de funciona o no. Ya no es tanto fase experimental. Estamos viendo sobre Ethereum casos de éxito muy concretos con un volumen económico alto y un nivel de usabilidad muy a la vanguardia de lo que puede ser conceptualmente un sistema crediticio ya establecido. Así que esto va en serio, ¿no? Otras DAOs que son interesantes son, por ejemplo, Humanity DAO, que es básicamente para armar un registro curado de humanos únicos y entender, pues, cómo poder formalizar identidades humanas de forma descentralizada. Y esto es muy importante, por ejemplo, para montar democracias o gobiernos que sean resistentes a la censura, ¿no? Entonces, creo que este mundo está lleno de ejemplos muy prácticos. Y, bueno, supongo que ahí en bloque está, Klaus, habrán comentado casos de apps en concreto totalmente descentralizadas, ¿no? Sí, pero estamos todavía muy en el inicio, ¿no? O sea, por ejemplo, algo muy interesante y ahí conocí a estas personas, ¿no? Los de Webley. Ellos básicamente ofrecen una plataforma que te permite navegar todas estas aplicaciones. Webley, perdón. Webley. Webley. Que... A segunda que ahorita es como la migración, ¿no? O sea, hay que generar... Y eso hay que generar todavía lo cuestiono un poco, ¿no? Decían, ¿cuál es la red social, no? O sea, una red social descentralizada. Yo me permitiría que demos un paso o dos atrás, ¿no? Creo que el tema ya de las redes sociales no necesitan ser descentralizadas. O sea, ya existen ahorita, ¿no? El tema es tú cómo conectas servicios descentralizados a esa red para ciertamente ir jalando a esos usuarios, ¿no? Porque el que generar otro Facebook, pues, es difícil, ¿no? O sea, no vas a tener... No sé cuántos usuarios tenga ya. Si son cinco o cuatro billones de usuarios. No sé qué tantos vaya a tener, ¿no? Pero, o sea, es difícil que tenga algo así, ese tipo de atracción, ¿no? Este, pero lo que sí es cómo permites que ahora los creadores de contenidos sean los que pueden monetizar el contenido y ellos sean los que dictaminen quién lo tiene, quién lo cambia... O sea, que la moneda de cambio, que es la atención, ellos sean los principales benefactores de ello, ¿no? O sea, aún estamos muy en etapas iniciales en el tema, por ejemplo, ninguna de las aplicaciones que vimos ahorita están utilizando los tokens de stacks, por ejemplo, para transaccionar. O sea, están montados sobre la infraestructura descentralizada, más no están utilizando el token como utilidad, ¿no? Como utility token. O sea, sigue siendo ahorita un security token. Lo cual quiere decir que es liquidez, es dinero, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita justo esa primera curva de adopción de primeras aplicaciones que ya estén utilizando el token dentro de su dinámica de juego interna, ¿no? Entonces, Webley fue otra. ¿Qué otra? Por aquí también tengo otro que se llama, es uno de notas que se llama Node Riot. También, ese es Tomás Notas. Es un Evernote descentralizado, ¿no? Sí. En este punto es interesante, ¿no? Porque nos planteamos cómo sería nuestra vida con productos digitales con este tipo de plataformas descentralizadas versus las que ya usamos ahora. Creo que cuando hablamos de blockchain no significa que no haya grandes agentes, sino que no son imprescindibles, ¿no? Entonces, precisamente lo que decías, ¿no? Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, Pinterest, todas las redes sociales, si implementas un modelo basado en blockchain o sobre blockchain, claro, habría que sustituir todos esos servicios que proporcionan por alternativas. No sé, o sea, yo creo que en el caso de un producto que va sobre Bitcoin, está diseñado de tal manera que si la empresa desapareciese, seguiría funcionando. Pero, claro, ¿qué viabilidad económica tiene eso? No sé, a ver, en el caso, por ejemplo, de un Amazon, Amazon tiene una serie de servidores para devolverte búsquedas, para procesar pagos, para tramitar pedidos. En un modelo descentralizado no es fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo creas una red social sin una identidad que lo verifique? ¿Cómo dar el derecho a la identidad sin tener, por ejemplo, una identidad que tiene el control de la red y determina si eres o no una persona real y no un bot, por ejemplo? Lo que están ahorita platicando mucho, Dani, es el tema de tus llaves, ¿no? Por ejemplo, not your keys, not your Bitcoin, ¿no? O sea, eso es lo que dice Antonopolis, lo menciona mucho Andreas, ¿no? Y creo que tiene razón, ¿no? Creo que por ahí es donde te digo que tiene que haber un cambio en la manera que desarrollamos productos, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que desarrollar el producto pensando en que el usuario va a tener su llave pública, su llave privada, y eso es lo único que necesita para continuar utilizando tu servicio, ¿no? Pero sí, al final tú tienes unos costos, ¿no? O sea, ¿dónde va a estar tu servidor y todo esto? Obviamente siguen estando en servicios centralizados como ese AWS, como lo es Heroku, como lo es Azure, ¿no? Entonces todavía está esa pata de dependencia, ¿no? De las grandes corporaciones. Exacto. Y luego hay que tener en cuenta también que el blockchain, productos en esta dirección, se dirigen mucho a sistemas y productos financieros o a experimentos criptoeconómicos, ¿no? Pero no se ven tanto proyectos con aplicaciones sociales descentralizadas, como por ejemplo un problema universal que es el basic income. No veo ningún proyecto basado en blockchain que resuelva esta problemática. Quizá, seguro que hay ejemplos, pero yo no los tengo presentes ahora mismo, ¿no? Y bueno, luego sí que estoy viendo cosas interesantes dentro de los centralizados, ¿no? Que al final el funcionamiento es similar a los exchanges de acciones, por ejemplo. Bueno, ahora mismo me vienen a la cabeza Coinbase, GDAX, que creo que ahora se llama Coinbase Pro. Y lo bueno de GDAX, por ejemplo, es que normalmente es un precio más barato para comprar y algo más caro para vender porque no está el margen de Coinbase, que creo que es un 2% o cerca de un 2%. Y en GDAX, por ejemplo, pasa a ser un 0,4%, ¿no? 0,20%. Y si eres maker, creador para GDAX, creo que te sale incluso por 0%. Así que, claro, centralizado es que una empresa detrás gestiona todo esto, pero también una serie de beneficios que tenemos que considerar, ¿no? Y, bueno, en el mundo descentralizado esto, pues, lo veo más complicado básicamente porque mucho del dinero en cripto está en 4 o 5 empresas, si no me equivoco, y esto es susceptible de ser atacadas. Sí, no, y todavía hay mucha manipulación, ¿no? O sea, se habla de que no está manipulado, pero la realidad del asunto es que sí, ¿no? O sea, ya hay mucha información allá afuera que dictamina que sí hay manipulación, ¿no? Pero fuera de ello, fuera de los mercados de especulación, ¿no? Y los exchanges, creo que algo muy importante aquí es o que ha dado a conocer Munib y el equipo de Blockstack es que ya hay un interés por parte de los creadores de involucrarse en generar soluciones, ¿no? Sí, no hay muchas soluciones de inclusión financiera, por ejemplo, ¿no? Y creo que esa es algo, una frase que Andreas está ahorita queriendo promover, ¿no? Que es, the next six billion, ¿no? O sea, los siguientes seis billones son toda esa gente que no tiene acceso a una tarjeta de crédito, toda esa gente que no tiene, está siendo incluida en el proceso financiero actual, ¿cómo los traemos? O sea, realmente ahí es donde está el sí, y las siguientes grandes oportunidades dentro del mundo de blockchain, de cripto, ¿no? Y entonces creo que, pues sí, o sea, por ahí va a ser la movida, ¿no? The next six billion. Y como tú decías, ¿no? ¿Cómo haces el tema de inclusión financiera? Perdón, de inclusión financiera. Sí, está claro. Ya para ir cerrando, creo que hay una comunidad ahí fuera que está pensando fuerte en todo esto, daos emergiendo. Realmente encuentro una comunidad en Ethereum y blockchain que está pasando, que está pensando en grande en tener poder real, en tener aplicaciones reales a todos estos problemas. Estructuras de poder también, gente muy crack desarrollando, y nos vienen productos bastante revolucionarios en estos próximos años. Yo no estoy muy metido dentro del mundo blockchain, pero seguro que hay más ejemplos, así que encantados de conocerlos en los comentarios del podcast. Sí, ¿no? Y es como todo el mundo decía, ¿no? O sea, como en el inicio, las aplicaciones móviles, ¿no? No todo el mundo tenía, o sea, todas las empresas, no todos tenían una aplicación móvil, ahorita todos tienen una aplicación móvil, ¿no? Entonces, de aquí a unos cinco o seis años, todo el mundo va a tener una solución descentralizada, ¿no? O sea, va a ser una pata esencial del modelo de negocio. Y pues nada, gracias, Dani. Sé que es por tarde por allá, pero bueno, había mucho que compartir y hablar. Ahí chequen el hashtag, que es BlogStackSummit2019. Ahí hay varias cosas que estuvimos platicando y estuve compartiendo también, ¿no? Gracias, Dani. A ti, Clau. Nos vemos la próxima semana. Que tengáis una feliz semana a todos. Hasta luego.